Buenas, soy Jai Fabio, estamos en Gran Turismo 7 y tenemos los datos de la nueva actualización, la que sería teóricamente la 1.17, pero bueno, la llaman la actualización de junio, así que ya tenemos todos los datos, ya sabemos todo el contenido que va a llegar a esta actualización y todos lo podéis comprobar en la página web de Gran Turismo, ya que si os metéis en el juego no podéis encontrar estos detalles, no vienen marcados en la pantalla principal. Lo único que podéis hacer es ir a la esquina superior derecha, que es donde se puede entrar en la página web desde vuestra propia Play, no hace falta ni que vayáis con el móvil ni con un ordenador, desde la propia Play, ya lo podéis hacer yendo a la esquina superior derecha del menú principal, desde ahí podéis entrar a las redes de Gran Turismo y ahí lo podéis encontrar todo. La actualización de junio que va a llegar con tres coches, que son los que ya habíamos comentado en su momento, así que aquí ninguna novedad, pero una sorpresa, que sería la de un nuevo circuito, lo que también puedes responder a esa pregunta de por qué había un hueco libre en la ronda de la Nations Cup del 1 de julio, pues seguramente, seguramente vaya a ser una carrera en el nuevo circuito y no vaya a ser con alguno de los nuevos coches. Extrañaba bastante que se pudiese utilizar ese Suzuki Escudo Pikes Peak en alguna ronda de la Nations Cup, aunque bueno, todo es de esperar. Me resultaba más normal la idea de que se pudiese utilizar el nuevo coche de Grupo 3 para esa ronda de la Nations Cup, pero creo que va a tirar más por el lado de que se vaya a dar esa ronda en el nuevo circuito, que ahora vamos a comentar qué circuito es. Yo particularmente nunca me he metido en ese circuito en ningún videojuego, o sea, no lo conozco, pero tiene muy buena pinta. No parece un circuito excesivamente complicado, pero ahora lo vamos a analizar, vamos a ver todo el contenido que va a llegar en esta actualización el día 23 de junio, que sería exactamente mañana. Lo que me extraña bastante es que no anuncia ningún mantenimiento en el juego. Normalmente ya te llega un mensaje de que habrá un mantenimiento tal día, a partir de tal hora. Dentro del juego no anuncian nada, no ha aparecido nada, pero la actualización está anunciada para el día 23 de junio. Para mañana, bueno, si estás viendo el vídeo, hoy, miércoles 22 de junio, así que vamos a ver qué es lo que trae esta actualización, que bueno, al final parece que está aún mejor de lo que creíamos. Por aquí tenemos el anuncio de esta actualización, ya digo, esto sería en la página web. Presentamos la actualización de junio, no le dan número, imaginamos que sería la 1.17. Para Gran Turismo 7 incluye tres coches nuevos y un nuevo circuito, que sería el circuito de Watkins Glen. Parece un poco trabalenguas. Y ahí está el primero de los coches, Ford de 1932, Ford Roaster, que es el modelo que yo decía que no lleva esas aletas, que lleva las ruedas totalmente descubiertas. Bueno, tampoco creo que se le vaya a sacar excesivo partido a este coche, digamos uno de esos coches de relleno. Aquí tenemos Suzuki V6 Escudo Pikes Peak Especial de 1998, este coche que entraba una de sus versiones en Gran Turismo 2 y estuvo hasta Gran Turismo 6. Aquí lo tenemos, muy deseado por muchos de vosotros, por lo que estuve viendo en los comentarios que ya hablábamos de él, del vídeo, donde ya hablábamos de él. Y aquí está, Suzuki Visión Gran Turismo de la categoría Grupo 3. Me gustó bastante el VGT normal, así que creo que el Grupo 3 va a estar bastante interesante. Además, bueno, un poquito también el modelo de coche, el tipo de coche, ese coche con la parte superior totalmente descubierta. Y luego aquí tendríamos donde hablan del nuevo circuito, el circuito Vodkis Glen International. Longitud total 5.423 metros, cambio de rasante 41 metros, 11 curvas y una recta más larga de algo más de medio kilómetro. Se ha añadido Vodkis Glen y habla de dos trazados, lo que sería el normal y el trazado corto, que lo que hacen es quitarle una sección llamada La Bota. Luego vamos a echarle un vistazo. Situado aproximadamente a 420 kilómetros al noroeste de Nueva York, el circuito Vodkis Glen International está casi en el centro del estado del mismo nombre. Es un circuito de carretera de una larga historia, construido en 1956 en una zona montallosa con mucha vegetación. La primera mitad es una sección de alta velocidad con curvas de velocidad media y alta. La segunda mitad es un trazado técnico con una sucesión de giros cerrados. Tiene muchas subidas y bajadas y su estrechez lo hace un escenario fantástico para intensas batallas. Cuidado con esa estrechez y las intensas batallas porque circuitos estrechos no suelen ser muy respetados en Gran Turismo 7. Aquí tenemos un poquito las imágenes de este circuito Vodkis Glen. Como anuncia, una zona de más velocidad, una zona un poquito más técnica, pero por lo que he visto no parece un circuito excesivamente complicado porque por lo que he estado viendo un poquito en el mapa, que ahora lo vamos a ver, no tiene curvas excesivamente cerradas. Parecen curvas todas bastante abiertas, muchas de ellas bastante largas. Tiene algún giro en escuadra, pero parece un circuito al que nos vamos a adaptar bastante bien. Hay que estar atentos a esa experiencia en circuitos que también llegará al juego. Y una de las preguntas que me hacéis en el vídeo que hice hace un par de días hablando de que iba a llegar una nueva actualización era si llegarían nuevos libros al GT Café. Y sí, queda confirmado, van a llegar nuevos menús adicionales a la cafetería. Bueno, el GT Café contará con tres nuevos libros. Que hice colección Toyota 86, colección Honda Type R y colección motor rotativo. En este caso, en estos tres nuevos libros del GT Café, por cierto, aquí sí lo menciona como actualización 1.17, no me había fijado, no habla de los libros que tengas completados. Aquí se te desbloquean por el nivel de coleccionista. Dos de ellos van a estar con el nivel 20 de coleccionista y la colección motor rotativo con el nivel 32 de coleccionista. Así que, ojo, no se van a desbloquear según los libros de menú que tengas completados, sino según el nivel de coleccionista. Así que, si has completado todos los libros de menú, pero no has llegado al nivel 32 de coleccionista, no sé si esto es posible, puede que no, pues no tendrías desbloqueado ese libro del menú rotativo, no como era, o motor rotativo. Y tendremos también, por supuesto, nuevo contenido en la zona, en el apartado de escapes, eso es a los que Polifonio le da tantísima importancia, los maravillosos escapes, con una nueva ubicación que será el nuevo circuito, Wodkis Clan. Y, por supuesto, como os he dicho antes, también tendrá su experiencia en circuitos. Ya os he dicho, yo no conozco el circuito, no he estado nunca en ningún juego que tenga este circuito. En HeadSport, por ejemplo, tampoco estuvo, así que por eso es súper bienvenido este circuito. No sé si ha estado en la saga Gran Turismo, he estado buscando algo de información, no he encontrado nada. Vosotros me diréis si este circuito ha estado en alguna de las ediciones de Gran Turismo. Ya digo que he buscado información y no me he encontrado nada, sobre todo porque en cuanto buscas Gran Turismo y Wodkis Glen ya están hablando de esta actualización y de la llegada de este nuevo circuito. Así que, bueno, me parece un circuito, la verdad, bastante divertido. Tiene una distancia bastante interesante, como son 5,5 km. Y, aparte de esa sección de curvas de alta media velocidad, con zonas de alta velocidad en general, como decía esa descripción, pues yo, por lo que he visto, no vale un circuito muy complicado. Quitando esas escuadras que tiene, que habrá que ver a qué velocidad se pueden tomar, no son curvas demasiado complicadas, no son curvas excesivamente cerradas. Y el resto de curvas, quitando esa sección que se ve en la parte inferior derecha, de varias curvas cortitas, tampoco parecen curvas demasiado lentas. Se ve que son curvas abiertas, curvas largas que se pueden tomar a bastante velocidad. Así que, tiene pinta de ser bastante divertido este circuito, nos lo vamos a pasar bastante bien. Veremos eso de que es un circuito estrecho, porque ya sabemos cómo se comporta la gente en Gran Turismo 7. No es lo mismo tener este circuito en Gran Turismo que tenerlo en Assetto Corsa o en Air Racing o algo así, donde la gente se va a comportar de otra manera. Pero tiene muy buena pinta este circuito y para mí siempre se da bienvenida la llegada de un circuito nuevo. Sean coches a circuitos siempre el nuevo contenido es bienvenido, pero yo siempre agradezco muchísimo más la llegada de cualquier circuito. De hecho, en su día incluso agradecía enormemente la llegada de circuitos como Woodwood, que es un circuito cortito, bastante más simple, pero totalmente agradecido de que lleguen nuevos circuitos. Así que, en este caso, haremos esa experiencia de circuitos, habrá que adaptarse rápido a él, porque si además esa ronda de naciones del 1 de julio va a ser en Woodgisland, quedan muy poquitos días y hay que tener en cuenta que es una carrera en la que un nuevo circuito, mucha gente no lo va a conocer. Por lo tanto, aprendaos bien ese circuito, porque si esa ronda de Nations Cup es en este nuevo circuito y os lo aprendéis bien, tenéis muy serias opciones de conseguir una victoria o un muy buen puesto en esa carrera, así que a darle mucha caña y a divertirse con el nuevo circuito. Así que este es el nuevo contenido que va a llegar en la actualización, sí que lo hemos visto, confirmado 1.17, que llegará mañana, 23 de junio. Así que, contenido confirmado, mañana haré un vídeo analizando un poquito la actualización, pero sin hablar ya del contenido, porque ya lo estamos ofreciendo aquí, solamente hablaremos de esos clásicos errores que suelen solucionar, vamos a ver si hay algo nuevo, alguna nueva sorpresita con los volantes, vamos a ver si solucionan algo con las penalizaciones, salas, etcétera, etcétera, errores en los matchmaking donde está dejando a gente fuera, ya incluso yo lo he sufrido ayer mismo, así que estaremos atentos a todo eso y, por supuesto, nos compraremos los coches, les echaremos un vistazo y veremos el nuevo circuito. Así que todo eso será en el vídeo que os traiga mañana al canal hablando de la nueva actualización, pero el contenido ya queda presentado, así que ya veréis en los comentarios todas esas dudas que os he planteado durante el vídeo, ya veréis lo que opináis de esta nueva actualización, creo que es una buena actualización, así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.